Hola a todos, estoy aquí para hablarte sobre las opciones de seguro médico que ofrecemos en Bonin Automotive. El año de nuestro plan actual se extiende desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2023 y ofrecemos cobertura a través de EDNA, que brinda cobertura nacional. Este año estamos encantados de ofrecer tres opciones diferentes de seguro médico, cada una con sus propios beneficios únicos. Al identificar qué plan elegirá, es importante que se haga preguntas como ¿cuáles son mis gastos médicos anticipados para el año? ¿Tendré que ver a especialistas o someterme a alguna cirugía? ¿Cuáles son los costos de bolsillo para los diferentes tipos de atención que podría necesitar? Permíteme explicarte algunos términos clave para ayudarte a tomar una decisión informada. La atención preventiva se ofrece en todos nuestros planes, cubierta al 100% sin ninguna responsabilidad de costo compartido del miembro. Así que no dudes en programar tu chequeo anual, exámenes de rutina o vacunas y aprovecha este fantástico beneficio durante todo el año. El copago del médico y el copago del especialista son las tarifas fijas que paga por las visitas al consultorio de un médico o especialista. El acceso abierto significa que puede visitar a cualquier médico u hospital de su elección sin una remisión, siempre y cuando estén en la red de EDNA. Ofrecemos tres planes diferentes, todos de acceso abierto, lo que significa que no se requiere derivación para una visita a un especialista. El deducible es la cantidad que paga antes de que el seguro entre en vigencia y se extienda por año calendario. El coseguro es el porcentaje que paga después de alcanzar el deducible. Los niveles de farmacia son categorías diferentes para diferentes tipos de medicamentos. El pedido por correo se refiere a la opción de recibir los medicamentos recetados en su hogar. Nuestros planes incluyen beneficios tales como hospitalización, cirugías para pacientes hospitalizados y ambulatorios que pueden requerir un monto de pago de deducible o coseguro. Los laboratorios son gratuitos en los tres planes. Cuando se trata de atención de urgencia, sala de emergencias, telemedicina o clínicas por minutos o ambulatorias, puede haber diferentes costos de copago según el plan que seleccione. El desembolso máximo también dependerá del plan que elija. Una vez que haya alcanzado su desembolso máximo, su plan de seguro pagará el 100% del costo de cualquier servicio cubierto adicional durante el resto del año calendario. Y el máximo de por vida es ilimitado en las tres opciones. Un máximo ilimitado de por vida significa que no hay un máximo en la cantidad de dinero que se puede pagar por los servicios cubiertos durante el tiempo que está inscrito en el plan. El deducible y desembolso máximo son vigentes durante el año calendario. Cada plan está diseñado para ofrecer beneficios únicos y la principal diferencia está en el monto de la prima y los beneficios asociados con cada uno. Los cambios en sus beneficios sólo se pueden realizar durante la inscripción abierta o durante un evento de vida calificado o QLE. Un QLE es un cambio significativo en su vida que le permite realizar cambios en su póliza de seguro de salud, como agregar o eliminar dependientes o cambiar las opciones de cobertura. Los ejemplos de QLE incluyen casarse o divorciarse, el nacimiento o la adopción de un hijo o perder la cobertura de salud. Si experimenta un QLE, tiene 30 días a partir de la fecha del evento para realizar cambios en su cobertura que sean consistentes con el evento especificado. Estamos aquí para ayudarlo a decidir qué plan es el mejor para usted y su familia. Para obtener más información, visite nuestro sitio web de beneficios en www.bomningbenefits.com. Este video es una breve revisión de su increíble paquete de beneficios, pero no pretende reemplazar los documentos detallados de su plan. Revise todos los resúmenes de los planes y las descripciones resumidas de los planes para obtener detalles completos. Recuerde, su salud y bienestar son nuestras principales prioridades. En BOMNIN estamos comprometidos a brindarle el conocimiento y los recursos para que tome decisiones informadas sobre sus opciones de seguro médico para que pueda vivir su mejor vida. Gracias por su tiempo y que tenga un gran día.